El supuesto cobro de 100 lempiras por dotación de agua ha sido desmentido este martes por titulares de la Comisión Permanente de Contingencias a nivel regional. Según conoció Telenoticias, el señalamiento obedece a un malentendido por algunos moradores y fuerzas vivas. Totalmente falso, COPECO no le cobra ni un lempira ni un peso, como decimos nosotros, a las personas que requieren de agua. Hay situaciones en las que nos vemos necesitados, poder decirle a los patronatos que ellos colaboren con lo que es el combustible. Lo que ellos mismos le llevan a la cisterna y ellos mismos le echan el combustible a la cisterna. Pero nosotros como COPECO no agarramos ni un lempira para poderle ayudar a la población, sino que lo hacemos de una forma gratuita. ¿A qué se debió del malentendido? Pues me imagino que fue un malentendido con la gente del patronato y los vecinos de ahí. Ellos parece que estaban pidiendo dinero para darle combustible a la cisterna. Fue algo que nosotros en realidad no lo manejamos, sino que fue algo interno de la colonia. Eso fue ayer en la gracia de Dios. Hoy estamos aquí en Barrio Alvarado, aquí en Barrio La Merced, pudiéndole colaborar a las personas que necesitan el agua. Sabemos la gran escasez de agua que hay aquí en la ciudad de La Ceiba. Como les decimos, nosotros no cobramos ni un lempira para poder colaborar dándoles agua aquí a todos estos barrios. Y si el personal de COPECO, a ellos le piden, pues estamos listos para poder actuar. No tienen ellos autorizados poderle pedir ni un lempira a las personas que nosotros les andamos regalando agua. Por ello ya se encuentran en agenda futuros sectores donde las cisternas del ente estatal dotará del vital líquido. Ante la crisis generalizada a nivel local. Hay varios sectores, verdad, que ya los tenemos priorizados. Vamos a trabajar junto con la municipalidad para poder ayudar a las personas. Sabemos la gran necesidad de agua que hay debido a la gran escasez de agua que hay aquí en la Ceiba. Y vamos a tratar de poder paliar un poco lo que es la necesidad del agua. La municipalidad se comprometió a abastecerlos de combustible. ¿Qué tan avanzadas están las pláticas? Sí, hoy en la mañana tuvimos pláticas ya con lo que el ingeniero Barjún nos dijo que tratáramos de trabajar en conjunto. Lo vamos a hacer. Siempre hemos hecho con ellos trabajo. Vamos a tratar de poderle ayudar a la población en conjunto. Para poder paliar un poco lo que es la gran escasez de agua en esta ciudad de La Ceiba.